Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta In a window, where the feeling is right, in a window, where the groove is hot, in a window, where the feeling is hot